La máquina nos ha puesto a trabajar esta semana, Toñito, definitivamente con tantos movimientos y haciendo un equipo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en las últimas temporadas. Así es, Vane, gusto saludarte. Tardaron 23 años en conseguir el campeonato, lo consiguen y ahora le dicen a la gran mayoría de sus bolistas, muchísimas gracias, y entran nuevos elementos. Elementos que generan ilusión, eso sí, entre la misión celeste. Con eso arrancamos esta edición de SportsCenter. Eric Lira, buena campaña con los Pumas, seleccionado nacional mexicano, cerca, muy cerca de llegar a la máquina celeste de Cruz Azul. Pero no sería el último elemento y es que en las últimas horas el tema de Cristian Pavón también ha cobrado fuerza. El futbolista de Boca Juniors también está cerca de llegar a la Noria. ¿Cómo les fue en la pasada campaña estos dos elementos? Bueno, de Eric Lira, lo conocen bien, volante central, 103 recuperaciones de balón en la campaña anterior, seleccionado nacional, ¿no? Genera ilusión, obviamente, en el medio mexicano. Y por su parte, Cristian Pavón, un hombre que va por fuera, pero que tiene goles, cuatro goles la campaña anterior, cinco asistencias en 25 partidos en la Liga Argentina, vistiendo la camiseta de Boca. Repasemos los otros fichajes del Cruz Azul para el clausura 2022. A pesar de que estuvo cerca de ir a rayados, Cristian Pavón llegó a la máquina procedente de Puebla a petición de Juan Reynoso, quien dirigió a Pavón en el cuadro de la franja. Puebla será el tercer equipo de la Liga MX en el que jugará el uruguayo. Y como parte del intercambio que llevó a Roberto Alvarado a Chivas, Cruz Azul recibió a Antuna y con la intención de cubrir el espacio que dejó vacante el Piojo, Antuna anotó nueve goles en 62 partidos. Y además de recibir a Uriel Antuna, Cruz Azul adquirió también a Alejandro Mayorga en el intercambio por Roberto Alvarado. Chivas todavía tiene el 50% de la carta de Mayorga, la otra mitad es propia de Cruz Azul. El lateral jugó 13 partidos y anotó un gol. Siempre un gusto platicar con Jorge Ramos que se une a esta edición de SportsCenter. Jorge, fuerte abrazo y el deseo de un extraordinario 2022. Quiero preguntarte por la máquina celeste de Cruz Azul. Tardaron 23 años y medio en conseguir un título. Finalmente lo hacen y terminan pocos meses después diciéndole adiós prácticamente a toda esa base de futbolistas. ¿Qué te parece esta reestructuración que está haciendo el equipo celeste? Gracias por los deseos, Toño. El saludo para ti y para Vanessa. Los mismos deseos para ustedes, para toda la teleaudiencia. ¿Qué me parece? Que en toda organización de vez en cuando hay que ir haciendo algún recambio. Hay que ir bajando el promedio de edad, pensando en el futuro, pensando en el largo plazo. Hay que ajustar los números, sabido es que los dirigidos antes por Billy Álvarez acostumbraban a excederse en los gastos. Hoy lo que tratan es de compensar y que los números vayan de acuerdo a una realidad deportiva. Desde allí entonces se puede hacer un análisis. Para la larga vida de Cruz Azul tiene que ser viable el negocio. Para ello, atención, se deshacen de algunos salarios altos. Luis Romo, Cabecita Rodríguez, ya se había ido Yotun, Orbelín Pineda por el que no recibieron nada. El Piojo Alvarado. Seis titulares por lo menos pierden. Allí está el golpe duro. Decir, bueno, caramba. Fueron campeones. No le fue bien en este campeonato pasado. Y ahora se deshacen de todos ellos. Y sí, ellos que están adentro deben de saber que hace falta sangre nueva. Llega Cristian Tabó, para el dolor tuyo, Toño. Abandonó a Puebla. Tabó le puede dar fútbol. Le puede dar fútbol de media punta en lugar de Paul Fernández, que también se va. Va a llegar Carlos Rodríguez. Chagui es un jugador fantástico en el medio. No es polifuncional como Luis Romo, pero soluciona problemas en el medio sector, donde estaría juntándose a Eric Lira. Allí tiene a Nacho Rivero, que es un jugador también polifuncional. Y que seguramente va a volver a fungir como mediocampista. O sea, en cuanto a nombres preocupa. Pero la realidad es que se están yendo jugadores de muy buen nivel, pero están viniendo jugadores de buen nivel. Lo de Carlos Pavón, Cristian Pavón, perdón, el jugador de Boca Juniors, que pasó por la MLS, jugó bien. No fue nada extraordinario, pero anduvo bien. O sea, jugadores de calidad, Toño. Me duele que me hables de la cuestión numérica. Jorge, parece que estoy hablando con Pereira. Tú eres un tipo más de la cancha, tú eres un tipo más romántico. Me duele que hayas arrancado hablando por estados de cuenta y estados financieros. Jorge, te quiero preguntar, ¿hoy es mejor equipo Cruz Azul con esto que está armando? ¿A lo que era Cruz Azul arrancando el mes de diciembre, por ejemplo, con esta base que le ayudó a conseguir el título? Bueno, eso es jugar a la futurología. Yo no lo sé. Habrá que ver si Reynoso puede encontrar la forma para darle la función de equipo que necesita. Pero digo que los nombres que llegan dan para ilusionarse. Yo sé, duele lo de Orbelín Pineda, que ahí no tuvo nada que ver Cruz Azul. Fue una decisión que tomó Orbelín Pineda. Y para que no le pasara lo mismo con Luis Romo y seguramente con Paul Fernández, va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que está abriendo el paraguas Cruz Azul para cuando quiera acordar. En seis meses se queda sin nada. Hoy ya está buscando los remedios. Si va a ser mejor equipo, pregúntaselo a Juan Reynoso. A ver, te pregunto porque de pronto aparecen equipos como Tigres que ya incorporaron a Córdoba y Angulo. Y Monterrey no ha cerrado lo de Luis Romo, pero da la impresión que va por ahí. No se descarta lo de Alexis Vega, no América con Valdez y con Jonathan Dos Santos. De estos equipos que han sido tal vez un poco más ruidosos en el tema de las contrataciones. Cruz Azul, para ti está a la par de ellos. ¿Se ha reforzado mejor que estos equipos? ¿Cómo lo ves tú? No, no, no. No se ha reforzado mejor que ellos, pero tampoco se ha reforzado menos. Yo creo que Cruz Azul está haciendo una lectura a mediano y largo plazo. Y me parece muy bien, antes de que llegue el momento y tener que salir como locos a sobregastar, lo están armando ahora el equipo del futuro. Eso sí, hay que respaldar a Reynoso. No hay que empezar a gritar fuera a Reynoso después de las primeras cinco fechas. Pero no. A ver, comparar a Monterrey y a Tigres, inclusive a América. Ya hoy se puede comparar con Monterrey y Tigres, Toño. Esa es la verdad. Los presupuestos que se manejan en el norte no los tienen en el resto del país. Han llegado varios futbolistas, pero también han salido varios. Y una zona que de pronto preocupa a algunos es el tema del centro delantero. Jorge, se han incorporado elementos que juegan por los costados, por detrás del punta. De momento uno pensaría que Chaquito Jiménez tendría que ser el centro delantero titular de Cruz Azul. ¿Habría que invertir un poco más en el tema del referente de ataque? Seguramente van a precisar otro nueve para generarle inclusive presión a Chaquito. Que ya ahora sí, ya no es más Chaquito. Tiene que ser Chaco Jiménez. Ya tiene que ser el jugador que ha venido mostrando condiciones que inclusive ameritó algún llamado al tri. Ahora tiene que ver de qué material está hecho. Tiene que mostrarle a Reynoso y a la afición cementera que puede jugar en un grande como Cruz Azul. Este es el momento cumbre para Santiago Jiménez. Y yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo. Pero sí, precisa otro número nueve definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!